hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander shell y keren bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos las verdades ocultas por keren bursin y hander shell reveladas detrás de escena del amor keren bursin y hander shell siguen atrayendo la atención de los medios y los aficionados como una de las parejas más comentadas de turquía sin embargo hay alguna verdad que esconden detrás de escena aquí la impactante historia que reúne los secretos que la pareja ocultó a todos la historia detallada de 200.000 caracteres se colocará aquí título keren bursin y hander shell los aspectos oscuros del amor las vidas de la famosa pareja keren bursin y hander shell están llenas de detalles oscuros que permanecen fuera de la vista la verdadera cara del amor de la pareja y los secretos que esconden se revelan en este artículo la verdad enmascarada por keren bursin y hander shell que sucede detrás de escena por perfecta que parezca la relación entre keren bursin y hander shell lo que realmente está pasando es una cuestión de curiosidad los hechos que el dúo ocultó a los ojos de todos se revelan en este análisis detallado keren bursin y hander shell los secretos del amor frágil se revelan los hechos detrás de la relación de keren bursin y hander shell una de las parejas más populares de turquía los secretos y detalles detrás de escena del frágil amor de la pareja están en este artículo se revelan las verdades ocultas por keren bursin y hander shell secretos a la sombra del amor el mundo lleno de secretos de keren bursin y hander shell una de las parejas más comentadas de turquía se abre una vez más a ojos curiosos que hay detrás de escena de la relación del dúo aquí hay un análisis detallado de los hechos que ocultan a todos los secretos detrás de escena de keren bursin y hander shell la máscara del amor se está cayendo aunque keren bursin y hander shell parecen tener una relación que los medios y los fans siguen con curiosidad lo que sucede detrás de escena es en realidad un velo de misterio para todos los hechos y detalles sorprendentes que esconde la pareja están en nuestras noticias título el mundo secreto de keren bursin y hander shell detrás de escena del amor la relación entre keren bursin y hander shell se sigue con gran interés no sólo delante de la cámara sino también en la vida real sin embargo las verdades y secretos detrás de escena que esta pareja ocultó a todos ahora están saliendo a la luz aquí están los detalles que iluminan el misterioso mundo de keren bursin y hander shell secretos de keren bursin y hander shell detrás de escena del amor la relación de keren bursin y hander shell contiene un mundo misterioso más allá de las brillantes imágenes de la alfombra roja los secretos detrás de escena de esta pareja que todos esperan ansiosamente pero que pocos conocen ahora están saliendo a la luz y aquí un análisis en profundidad de los hechos que keren bursin y hander shell ocultan a todo el mundo el mundo secreto de keren bursin y hander shell la verdad detrás de escena la relación de keren bursin y hander shell una de las parejas más comentadas de turquía sigue entusiasmando a sus fans y a los medios sin embargo ahora salen a la luz los hechos y detalles desconocidos que esta popular pareja mantenía tras bastidores aquí hay un análisis en profundidad que revela los hechos que keren bursin y hander shell ocultaron a todos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 ¡Suscríbete!